¿Qué es la herramienta favorita en redes sociales? Ok, mi segunda herramienta favorita en redes sociales es YouTube. De todas maneras, como les dije al inicio, Facebook es la herramienta por excelencia. 80% o 90% de los clientes posiblemente los encuentren por Facebook. Pero YouTube tiene una cosa bien interesante. Es que hay una frase que dice que una imagen vale más que mil palabras. Un video debe valer más que al menos 100 imágenes, pienso yo. Y un video corporativo o videos de lo que haces, de quién eres, de tus clientes, pueden generar mucha confianza. Para mí YouTube tiene ciertas herramientas o beneficios que Facebook no lo tiene. El primero es que puedo presentar a mi empresa como tal, en tiempo real. Dos, es que puedo hacer demostraciones de mis productos o de mis servicios, mis locaciones. Puedo también hablar sobre mis clientes. Mis clientes pueden hablar sobre mí. De alguna manera, Facebook muestra mucho más al producto, muestra mucho más a la empresa. Y le genera más confianza que Facebook mismo. Y otra ventaja es que todo lo que haga YouTube también puede ser puesto en Facebook. Entonces, tampoco es que sean separadas unas de las otras. Entonces, en este caso, lo que uno hace es abrir un canal en YouTube. Bien. Para abrir un canal en YouTube uno tiene que tener una cuenta de Google, una Google Account. Todos los que tenemos un correo de Gmail, ya tenemos una cuenta en Google. Los que tenemos correos en Outlook o en otra cuenta, simplemente creamos una cuenta. Y nos inscribimos en YouTube. Yo estoy logueado, en realidad. Y lo que hago simplemente es aperturar un canal. ¿Correcto? Muy importante es la elección del nombre. Porque después es un poco difícil cambiarlo. En algunos casos no se puede. O sea, YouTube es la... En este caso, miempresaprovia.com. Hay que tener cuidado. Facebook, por ejemplo, te permite hacer un cambio. Un cambio a la vez. O sea, creas un nombre y puedes echarse de modificar el nombre. Pero una vez. Y de ahí ya no. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de crear. Por eso es que les planteaba el tema de elegir primero el nombre y la identidad visual. El canal en YouTube tiene una estructura que también debería ser brandeada. Te permite poner una cabecera. Como la ustedes ven acá. Al igual que Facebook, ¿cómo se llama? Hay medidas especiales para eso. Y medidas también que de alguna manera no choquen con algunos íconos que están acá. O con él. O con la imagen. O con la imagen del logo. Entonces, hay que ver cómo trabajar eso para que tenga cierta simetría. Ese es un tema importante. Lo siguiente es hacer un video de presentación de la empresa. Ahora, con eso no quiero decir que tiene que usted necesariamente contratar a un gaseador de videos profesional para que los haga. Lo cual es lo óptimo, pero no necesariamente tiene que ser así. Todo el mundo cuenta con una cámara digital en sus celulares. Entonces, simplemente buscando una ubicación estática o ese tipo de trípodes, pero se puede hacer inclusive encima de una mesa, se pueden hacer grabaciones. ¿Qué tipo de grabaciones? Depende. Si yo, por ejemplo, soy un consultor como uno de nuestros compañeros que estaba atrás, en ese caso es importante que salga esa persona. Busquemos un fondo blanco, grabemos de día, si la cámara no es profesional, y expliquemos en un máximo de un minuto quiénes somos, qué hacemos y lo que ofrecemos. Entonces, se puede trabajar de esa manera. Lo otro es que si tengo una tienda, digamos, vendo ropa, y no me gusta a mí hablar, no soy muy carismático, que al final todo eso se arregla, lo que podríamos hacer es pequeñas tomas a la tienda. Entonces, si ustedes entran a YouTube, pueden encontrar una serie, digamos, de, obviamente de videos profesionales, claro está, que han creado videos corporativos, videos institucionales. Entonces, si bien es cierto, no es algo que yo voy a hacer, pero me puede dar ciertas cosas. Otra vez, un video de tres máximos de un minuto. Se introduce con el logo, ¿no es cierto? Y básicamente son tomas que hacen, hay efectos especiales obviamente, pero son tomas que hacen a tus productos. Entonces, tú puedes tomar tomas desde que compras los productos a los proveedores, desde que tienes a los clientes, el proceso que está detrás de la cocina, esas cosas, por ejemplo, no las puedes hacer, pero digamos que el otro sí. Y de alguna manera le muestras al cliente justamente tu negocio, ¿correcto? Puedes grabar horas y horas y al final todos en sus computadoras tienen Windows Movie Maker, que es el programa con el cable en películas. Y ese programa también permite hacer edición de videos. Tan simple como cortar y pegar, se puede trabajar. Hay aplicaciones en los celulares que también hacen edición de videos. Puestan cinco dólares, ustedes lo descargan y también pueden hacer un video, lo cual yo recomendaría. Entonces, uno es el video que puede ser video de presentación, en el cual ustedes hablan sobre la empresa, sobre su negocio. Como es un minuto, ustedes simplemente pueden repetir, 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 repetir. Y si por alguna razón no pueden hablar un minuto porque les cuesta, es complicado, grabense pedazos de cada 15 segundos y con el Windows Movie Maker ponen una imagen entre párrafo y párrafo, para que de esa manera se pueda ver bien. La otra, como les decía, es un video sobre tu negocio. Si tampoco tienes un negocio, un video sobre los productos. Puedes filmar cierto tipo de productos. Lo que sí recomiendo es de que los videos que van a poner ustedes en YouTube sean videos reales. Con fotos de tus productos, con tu equipo, con tu local. De repente no seremos todavía tan grandes, pero lo que queremos transmitir es de que existimos.